¡Gracias! 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 Tú eres maravilloso, rey. ¡Aleluya! Cristo, eme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor Cristo, heme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame, Señor Señor, oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar en tu corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar en tu corazón Señor Señor Aleluya Aleluya Te adoro, Padre Te adoro Te adoro Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido Eres bienvenido a este lugar, Señor Eres bienvenido a cada hogar A cada familia Toma el control de nuestras vidas Cada día, Señor Que podamos alabarte Que podamos servirte en espíritu Y en verdad, Jehová Te adoramos, Señor Eres maravilloso, Rey Purifícanos, Señor Purifícanos cada día, Señor Aleluya Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar en tu corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar en tu corazón Señor Gracias, Jesús Gracias, Padre Recibe la gloria Que es para ti, mi Señor Aleluya Para Él es toda la gloria Amén La alabanza El imperio El dominio Gloria a Dios Gracias, Jiménez La alabanza La alabanza La alabanza Eseltin ¡Gracias!